un nuevo vídeo tutorial, en este caso voy a tratar de explicar brevemente y de forma sencilla que es esto de la regulación de los amortiguadores, pasado fin de semana iba con unos amigos de ruta aquí por Torrelodones, no, Torrelaguna, ahora recuerdenlo y me encontré con un trimotero que tenía también una Piaggio MP3 500 y que iba con su esposa y se quejaba mucho, me decía que cuando va con su esposa al coger baches y tal que le suena un golpe atrás, entonces le dije que me fijé en su amortiguador y lo que me di cuenta es que no lo tenía regulado el amortiguador, esto es muy importante, estos amortiguadores que veis aquí, que es como el que tengo yo en mi máquina es un amortiguador de precarga, ¿qué quiere decir esto de precarga? pues que tiene hasta cuatro posiciones para regular entonces fijaros aquí en el centro, esto es lo que se llama un amortiguador almenado, es decir, por estas especies que simulan las almenas de un castillo y que nosotros podemos girar hacia posiciones 2, 3 y 4 porque por defecto viene por posición 1 y esa posición solamente se utiliza pues para cuando uno va solo el conductor pero ojo también, aquí influye mucho el peso de cada uno, yo por ejemplo os puedo decir que peso 100 kilos y siempre lo suelo llevar en la posición 2 y si voy con mi pareja pues lo suelo colocar en posición 3 tiene tres posiciones como os he dicho, la posición cuarta es en la que uno va con pasajero y además lleva ese equipaje que sería esta de aquí y si fijaros es lo lógico, si esto lo vas girando en esta posición esta rosca o este amortiguador almendrado va a subir, va a hacer más presión al muelle bueno pues a él lo que le pasaba era sencillamente eso, es decir, estaba en la posición 1 cada vez que cogía un bacho, cada vez que cogía un resalte, esto en la carretera pues sonaba un golpetazo en la parte trasera fijaros aquí las imágenes que yo creo que son muy claras fijaros, la posición 1 es la en que la suspensión, el amortiguador está más suave y según vamos girando esto, pues va subiendo, fijaros aquí si giramos en posición de derecha a izquierda con la llave que ahora os enseñaré y os explico cómo funciona pues vamos haciendo más carga aquí lo tenéis, más 4, 3, bueno, esto ya es cuestión del gusto esta es la llave que viene, fijaros que esta es la llave que viene yo utilizo esto para hacer de palanca que se pilla en esta zona almendrada yo creo que tengo una imagen por aquí que es más explícita, efectivamente esta es bueno, fijaros, esto no está bien colocado esta llave lo digo porque es que estaba haciendo la foto y con una mano sujetaba la llave con la otra la cámara esto tiene que estar bien colocado, bien ajustado veis que aquí hay un hueco bien ajustado y entonces con esta llave que es lo que hago, vale también un destrenador apalancar y girar en este caso estaría girando de derecha a izquierda es decir que estaría subiendo la posición del amortiguador muy importante que los dos amortiguadores, como lógicamente todos sabéis tienen que tener la misma posición no vale que en un amortiguador lleve la posición 1 y en la otra lleve la posición 4 sino que regularlo en la misma posición y así es de fácil regular este tipo de amortiguadores o sea, no tiene mayor historia lo único, si alguna ocasión veis que el amortiguador pierde aceite o cualquier otra cosa bueno, pues esto significa que cambiar los dos amortiguadores para los fanáticos del apriete deciros que las tuercas, estos tornillos que van aquí abajo que sujetan los amortiguadores de nuestra piallo tienen entre 33 y 41 N de apriete y poco más poderos contar que el amortiguador de la parte delantera pues es un sistema de bloqueo hidráulico que va en la parte de nuestras dos ruedas delanteras y en la parte de atrás, pues estos dos amortiguadores que tienen un doble efecto y con una regulación de precarga de cuatro posiciones que son las con las que tenemos que jugar nosotros dependiendo, uno, de nuestro peso corporal dos, si vamos con un pasajero y tres, si además de un pasajero llevamos maletero, carga es decir, todas estas cosas y esto ya es muy personal de cada uno bueno, espero que os haya servido de utilidad un saludo cordial a todos chao chau 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 Gracias por ver el video.